Para el gobernador de Puebla, José Antonio Galifayad, la gran cloaca del robo de combustible fue destapada como consecuencia de las malas decisiones tomadas por el gobierno federal para combatir este delito. Tras presentar el plan estatal de desarrollo para sus 22 meses de administración, Galifayad destacó que en los primeros cuatro meses de su gestión se han recuperado más de dos millones y medio de litros de combustible robado. Además, sobrealló que se han detenido 415 presuntos delincuentes y asegurado 1.346 vehículos. Puebla enfrenta hoy una situación que afecta a nuestro país. En distintos estados hemos visto la incursión de grupos delincuenciales que roban combustible a petróleos mexicanos. Para contribuir a combatir este delito federal y proteger a nuestra población, nos hemos coordinado de manera permanente con el gobierno de la República. Decidimos restaurar el orden en las zonas en las que por décadas se ha suscitado el robo de hidrocarburos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.